Pero ahora vamos a dar la bienvenida de la novela. Aprovechamos para invitarlo el jueves. ¿Cómo es esto, Lili? Tú tienes que decir el nombre de la novela, porque no lo puedo decir. Yo no creo en los hombres. Flavio Medina está aquí con nosotros. Yo no creo en los hombres. ¡Hola! Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Antagonista de esta maravillosa historia. Me dices que la estás disfrutando muchísimo. Sí. Me gusta de todo lo que has hecho. La verdad es que es una historia muy interesante. Es una historia que en México le fue muy bien, que el público lo aceptó muy bien. ¿Es que nadie cree en los hombres ya o qué está pasando? No, pues no sé. Eso hay que preguntárselo, la verdad. Mariana, soy yo que creí en mí. Mariana, di la verdad. Tú un personaje lo provoca porque eres un villano. Eres el mejor villano de todos los villanos del momento, me dicen. Sí. ¿Por qué tan malo? Daniel, interpreto el personaje de Daniel. Daniel es el antagonista de la historia, pero de alguna manera es muy interesante porque es un personaje muy complejo, distinto de alguna manera, porque pues no es el villano nada más por gratis, ¿no? Es un personaje que está enamorado de la protagonista, que es un mitómano de primera y empieza de alguna manera a obsesionarse, ¿no? Por el rechazo de María Dolores, el personaje que interpreta a Adriana Luvier. Y bueno... ¿Es difícil ser villano? No, es rico ser villano. Creo que son los personajes más padres. En la novela hace todo lo que uno puede hacer en la vida real. Sí, ¿no? Son los personajes más interesantes. Claro. Porque quizás en la vida real, como dice Lil, no lo puedes hacer, pero lo puedes hacer en la novela y te hace feliz. Pues yo creo que todo el tiempo los seres humanos estamos haciendo eso, ¿no? Escondiendo, o sea, esta parte que por naturaleza tenemos, esta parte oscura. Bueno, estamos trabajando, exacto, para ser mejores personas. Queremos ser buenas personas y... Pero tú tenías muchos amigos imaginarios ahí en la novela. Muchos amigos imaginarios. Bueno, lo verán. Quiero decirle que la novela se estrena esta noche... Esta noche, señores. ...a las 10.09 centro, aquí en Univision. Nada más que el título me llama la atención. Yo no creo en los hombres. No se la pierdan. Es una muy buena historia, muy cercana a la realidad. Todos los personajes es lo que exploran, no el público se refleja. Te deseamos muchísima suerte, amor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.